Ministro Saldívar pone en alto a Morena. Si no ve diferencias, Fernando Gómez Montt, entre mi presidencia y la actual, es que no se ha puesto a estudiar. El ministro Saldívar le dio hasta para llevar a ex colaborador de García Luna. En la Unión Americana, 43 de los 50 estados tienen elección de juezas y jueces y 45 tienen elección de fiscales. Con una buena narrativa, el ministro Saldívar lleva este debate al éxito. Las ocurrencias de la candidata de la derecha son tales que ahí va lo que acaba de decir Fernando Gómez. Un aplauso para este ministro por poner en alto a México y poner en alto a Morena. Le dio a la Felipe Calderón, usted fue compañero de gabinete de García Luna, por cierto, fue tu compañero de gabinete. Excelente debate, los leo en los comentarios y suscríbanse al canal.